Dale, los tíos que van a bailar, díguez. Imagínate, como se parte, mira. Jajaja. 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 Deja el codo con pica pica. Jajaja. 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 En amor, en el otro. ¿A quién parecer? ¡Ay, papá! ¡Pensate en olla! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me vaya, oye, oye! ¡No! ¡Que me vaya en migración! ¡Ay, papá, te jodiste! ¡Tú le importas, mamá! ¡Bien! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! Diyan adiós, ahí afuera Digan adiós, ahí afuera Mira el que del peje, el que no quiere que lo vean. Ese diondo. ¿Ves la mujer de Moribiví ahí? ¡Ay, ay, 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 al culo! Yiqui, ñiqui, ñaki. Eso dijo Pop, qué bella, mano. Bien, bien, bien. Mira, ahí, hablando con tu madre y afuera. Tú. Hablando con tu madre y afuera. Ay, mira. Ah, mira. Canarina. Moribiví, no te le vayas, Moribiví. Saludos, abrazos a tu mujer. Mira. Tienen el mismo poloche puesto, casi. Me he combinado. Es tuve delitoria. Ay, mamá. Mira tu mujer ahí. Dale un abrazo, un abrazo. Un abrazo a ese. Mira eso, un abrazo. Ay, mi madre, mi madre. Mira, mira allí. ¿Y para quién es? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay... Ay, ay. Ay, ay, ay… Gracias.